Al ser liberado, Hipólito Mora, uno de los fundadores y jefes de los grupos de autodefensa, ofreció su respaldo al trabajo del gobierno. Confío en las autoridades y en las instituciones. Prueba de ello es que haré mis trámites para formar parte de la Fuerza Rural Estatal y registraré mis armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional. A Mora se le revocó una acusación por un doble asesinato argumentándose falta de pruebas. Las autodefensas son milicias creadas hace poco más de un año que se alzaron en armas para combatir al cártel de los caballeros templarios.